No, baboso wey, pues es que no se mueve, esta bien pendejo wey Ah, shit, here we go again Tienes a una sobreviviente y la estas trayendo a Lost Lake Tienes a una sobreviviente y la mate wey, la mate en ese pinche momento ¿Qué es ese? ¿Qué será ese signo de interrogación, eh? Trapo, inventario lleno wey Mames, cabrón wey, pinche círculo gediondo wey, la neta wey Hagas lo que hagas wey, vas a valer versia wey Círculo gediondo wey Tenemos poca comida y aquí hay un pinche ciervo wey Es un lobo wey, no es un ciervo wey Siempre son tres wey Ya con eso casi la acabo, eh, porque son tres lobos Eso está chingón wey, que me ponga aquí la misión wey Oh, 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 sniper, sniper Vamos, vamos, vamos Aquí vamos Bien, ahora solo debo volver con Buzer Saludos, crack, desde El Salvador, bro ¿Qué? Oye, Dick, gracias viejo Yo, en realidad no tengo hambre Lo salaré más tarde Puro hula de mierda Vamos a ver si es esto Ok, nos vamos con el viaje rápido aquí wey Vamos a reabastecernos aquí Eso es el paro que te hace más Lo más te hace paro wey El disco duro sólido wey Y con el corazón roto ¡Salud, amigo mío! Mark, te mando un abrazo wey Tengo que trabajar Ya después wey Que te pongas acá Te van a estar rogando por volver Y ya las vas a mandar toda la chingada de garras O algo mejor wey No me dejan irme wey Esta madre wey Se me hace que también aquí son Bueno, es que él mismo dijo Aquí los tienen encarcelados wey Tengo que forzosamente terminar el pedorro ese que está aquí arriba Doc, ¿estás ahí? Sí, Dick, aquí estoy Oye, estoy en donde vieron a la chica por última vez Parece que los atacó una turba Si estuvo aquí No, motrición formers Oh, esto, esto sí sirve, ¿verdad? No me digas que esta es la vieja wey Oh, que la chingada wey A ver, toca Se buguea wey Bueno Tienes que estar aquí en algún lado, ¿no? Oh, me mandó para acá wey Oh Está gimiendo arriba wey Algo gratis, buen perro wey No, no Maldita sea Vine aquí para ayudar Tucker me envió No soy una esclava No regresaré, ¿entiendes? Prefiero morir aquí afuera Bueno, está bien Bien Maldita sea No sé, pues es que los han de tratar también de la mierda loco wey O sea A lo mejor nomás necesito Me caga wey Que le piques F wey Pero no haga ningún movimiento wey Entonces que wey Nomás es regresar a esta Poner esta pedorra o qué wey Está bien Abre ¿No tienes combustible? No Aquí tienes No, no tengo nada Sí Espera Abre la puerta Oh, a sniper ran No puedo dejar A nadie con vida Son un montón De violadores Y asesinos Hay alguien Debemos avanzar ¡Avancen! ¡Avancen! Hola, amigo Dick ¿La encontraste? Ah, sí Sí, sí Tuck La encontré Y va de regreso Espera ¿La dejaste ir? ¿Sola? Alguien como Rose No tiene ni maldita idea De lo que hay allá afuera Tuck Tal vez sí En Saint John fuera Dick Gracias a Dios Debes ir tras él Se están escapando ¿Cómo? ¿Ir tras quién, Tuck? Calma Tras Roach Tras Roach Lo conoces Solía viajar con Leon y Álvarez Y confié en él De mis chicos Lo perdieron en alguna parte Cerca de Mario Ok, ya me dieron misión Entonces Muy bien Veré si puedo localizarlo No, vete a la versia Güey, la neta Güey No, güey La neta Está bien pendejo El juego, güey La neta, güey Vale pura mierda, güey Nivel mierda de juego, güey Vean eso, güey Él es el pinche Crosshair más estúpido Que he visto En mi pinche vida, güey Vean todos los pinches Balazos, güey Daño de durabilidad, güey No mames Cálmate a la versia Pinche perro, güey Uff No sé por qué siento Que aquí me va a salir Un gential, güey Qué buena forma De cubrirse Este baboso, güey Muy bien Queda uno Esos serán los últimos Aquí están las cotillas Sí What the fuck, güey Tienen hoyos secretos Esto es Radio Libre, Oregon La verdad Les hará la libertad Un mapa Parece que lo marcaron bien ¿Me va a marcar algo En el mapa, o qué? Ese tío, güey ¿Qué pasa, güey? Oh, Dios Nunca me había geteado En el juego, güey Es una... Coye, coye Deacon St. John Habla a Adam Tucker Alcal quería que te agradeciera Por todas las incursiones Que has estado haciendo No, espera No, espera No termine de quemar Esta zona de nidos Oh, oh Debería ir por combustible Pinche borrego, güey Muerto No veo No veo las infestaciones La casa de allá La casa de allá Tendrá algo que ver, güey Hay otro nido Hay otro nido Voy a quemarlo ¿Vieron esa pendejada, güey? Debo estar cerca del nido Puedo olerlo Otro nido Vamos Toma, atrápala Oye, güey ¡Los mal ames, cabrón! Vean nosotros como que Qué chingón, güey Una salidita acá ¿Es malo? ¿Qué pedo, güey? ¿Esta es otra moto que puedo agarrar? ¿Y mi moto? ¿Qué chingón está pasando, güey? ¿Sabotaje? Eso es lo que quería, güey Bienvenido, mi brother, güey Nos falta un nido, güey Ya no quiero volver aquí yo, güey ¿Dónde está el otro nido? Y quién sabe, si terminas ganando a la versia, güey Pinche suerte de perro jubilado Cualquiera puede tener, güey Aquí está, güey Aquí está Aquí está, güey No me lo marcan, güey Miren Qué hijos de perra, güey No me lo marcó en el mapa, eh Cómo me han matado, güey Por sus pendejadas, güey Eso Qué pedo, qué pedo, güey Estos vatos están bien jodidos, güey ¿Durú, madre, algo o no? Así, güey ¿Qué es el desmare que está haciendo aquí? Bueno, ¿a dónde? Ok, vamos a romperle el lano a este güey, ¿no? Tucker, lo vi y parecía que estaba esperando a alguien Dick, no dejes que se... Escape No quiero con vida ¿Quién ha... Mierda, Tucker, ¿vivo? Desaparecieron más cosas Necesito que nos diga dónde las escondió De acuerdo, mierda Veré qué puedo hacer ¡Ah, vamos, Roach! ¿A dónde vas, eh? ¡Nos atacan! ¡Dónde estoy aquí, hijo de puta! De acuerdo, hagámoslo por las malas ¡Ah, sí! ¿A eso te envió, Tucker? ¿A hablar? ¡Yo no! ¡No tengo que recargarme! Me... Yo quiero matarlo a este güey Los demás valen ver, güey No tengo pistola, güey No tengo pistola Chingas a tu reputa madre, güey ¿Quién ha... Mierda, Tucker, ¿vivo? Desaparecieron más cosas Necesito que nos diga dónde las escondió ¡Eh, güey, el vato arrancó bien cabrón! ¡Mierda, veré qué puedo hacer! ¡Ah, vamos, Roach! ¿A dónde vas, eh? Aún estoy aquí, hijo de puta De acuerdo, hagámoslo por las malas ¡Roach, baja la velocidad! ¡Sólo quiero hablar! ¿Ah, sí? ¿A eso te envió, Tucker? ¿A hablar? ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Vaya, entrasal! ¡Te tengo, hijo de puta! Sí, te tengo, hijo de puta ¿Ves? Te dije que no te iban a matar ¡Dick, no! ¿Tú tomaste lo que quedaba mientras la anciana no veía? ¡Dick! ¡No tengo nada, sí! ¡Revísame! No le dejaré eso a Al-Kai Viajamos juntos, recuerdas tú y yo ¡Éramos amigos! ¡Sí, será mejor que Al-Kai se deprisa! ¡St. John fuera! ¡Ah, por favor! Oye, Busman, ¿estás ahí? ¡No quiero morir! ¡Sí, tío! ¡No me dejes aquí! Una pregunta rara ¿Sabes dónde puedo encontrar una... ¡Cúdrete! ¡Para qué diablos! La chica que acabo de traer Solo intento animarla un poco Ella dijo que tenía una... ¡Revisa la tienda de regalos de Crank del Beltrán! No sé, tal vez en Marion Forks Listo Entre las cuacabes que entre esas cuagas no hay nada, güey No hay nada, 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 literal Creo que todavía no me dejan cazarlos, güey Una tienda de regalos Debe haber una por aquí Ok ¿Está bien? Te traje algo Conduce hasta la ubicación ¿Aquí para dónde? Viaje rápido Confirma ¡No chingan! Me hablaste en griego, man Todos odian este pinche lugar, güey Todos lo odian, güey No puedo porque no es seguro Tengo que ir a la cama Tenemos que trabajar desde muy temprano Fácil Fíjate, no se le va a escapar, güey Ok, de aquí Nos vamos hasta acá La versia, güey Ok, señores Los recuerdos de De nuestra morra chichona, güey De nuestra vieja De nuestra morrita De nuestra... Let's go Vamos a ver qué chingado se trata esto, güey ¡Uh! Estoy bien, estoy bien Solo... Quiero aclarar mi mente, ¿entiendes? Estás ardiendo La cabeza está matándome Estás ardiendo No, no, no Necesito antibiótico Ok, quédate aquí Descansa Pensaré en algo No necesito una maldita niñera Estoy bien Ven, ven aquí Te mostraré lo que buscamos Sí La encontré Ah, mira el agachón que le dio Mira el agachón que le dio ¡Ay! ¿Quién se agacha así, güey? Nadie Eso es para enseñar el fundillo Eso es para enseñar el fundillo Nada más Vamos, dame tus manos Entonces pon tu mano alrededor de la flor Y pon la otra mano en el tallo Y le haces como karate que... ¡Ah! Y lo levantas desde la raíz Disculpe, señor No es cualquier hierba Debe ser cuidadoso Pero hay que jalar, ¿cierto? Sí, pero no tan fuerte Ok, ¿listo? Ajá Ahora Eso es, perfecto Y esto no huele muy bien Bien, sostén esos Mientras yo recolecto más Pues bien que te lo han aplicado Porque yo no me he agachado así ¡Amor! ¡Amor! ¡Así es! ¡Así es este pedo! En el pantalón Y cuando cruzara la pierna Te decía No acabo de cruzar la pierna Bueno, yo no me refería a eso Es la berenjena lo que acabo de cruzar Y tú hicieras ¡Ah! 30 centímetros flácida No pasa nada Podemos caminar Me gusta caminar A mí no me gusta caminar, güey Porque esta no es la historia Que yo quiero escuchar Yo quiero escuchar, güey ¿Qué chicas nos pasó, güey? ¿Dónde está ella, güey? No el pasado Este género en particular Es adventicio ¿Quieres que pregunte? Significa que no es nativo De esta zona Puedes agradecer a Ogden ¿A quién? Ay, mierda, pregunté Peterskin Ogden El primer explorador Que vino a esta parte de Oregon Él y otros primeros exploradores Trajeron todas sus hierbas Y plantas medicinales Algunas se esparcieron Y ahora crecen por aquí En su mayoría En las orillas de los lagos Y estanques El primer explorador blanco ¿Qué pedo, güey? La neta, dígame la neta Así camina una persona A la vida real, güey Mira, mira, mira Camina como tontolón, ¿no? Como tontolón Claro que no No, claro que no Estoy bromeando Jersey Jim es un viejo amigo Yo le di su parche Servimos en la misma unidad Ven un día a la casa del club Te lo presentaré ¿Te agradará? Es muy gracioso Hace una margarita muy buena Sí, ándale Como que anda rosado O como que tiene un huevo Pegado a una pierna Y como está la morra No se puede despegar El huevo de la pierna, ¿no? Ándale, ándale Como que le falta hacer El chicoteo de la pierna así, güey Para que se despegue el huevito, güey Dame tres plantas Y no las aplastes Oh, voy a aplastarlas Vamos Conseguí tres La última Para ti Vaya, después de todo Los caballeros aún existen en Farewell Bueno, si no es así Yo soy el último de la especie ¡Oh, pobre! ¿Esa es la que fumaremos más tarde? No, pero sí las vamos a beber Hago un té de hierbas increíble Tienes que preguntarte ¿Cuándo fue la última vez que fui al baño? De acuerdo, si vienes conmigo Te prepararé uno siempre Y cuando me lleves a casa Claro Genial Yo nunca lo he visto cagar, güey Estaba todo De tener problemas intestinales graves Ey, yo no tengo la banda ya Hasta acá, güey Ok Tengo viaje rápido Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje ¿Qué? 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 ¿Qué pedo? ¿De dónde salieron tantos, cabrón? ¡No! ¡Baboso, güey! Pues es que no se mueve Está bien pendejo, güey Y ya no van a salir, güey Ya no van a salir, güey Es lo que me cabrona, güey Que me siento emocionado De que están saliendo zombies y la versia, güey Ah, no, güey Ya te la pelaste, güey Te la pelaste durísimo, güey Vale, versia, güey Oh, sí se vinieron, güey Sí se vinieron, güey Más o menos, ¿eh? Son muy pocos, ¿no? A comparación de lo que vivimos ¿Nadie murió? Mames, cabrón ¡Te estoy dando la cara! No sé, no les pega ese, güey Esa madre es fake No, son más de fake, güey No, son más de fake, güey No, son más de fake, güey No me trabé aquí, güey. Qué pendejada el juego, güey, la neta, güey. Es una pendejada el juego. Hay niveles pendejos y este juego es un pendejazo, güey. Nivel pendejo superior, güey. Más recompensas. Lo tengo. Por fin, rayos. Una pendejada, güey, la neta, güey. Lo que me hicieron es una pendejada, güey. Siempre me abre algo, güey. Un tutorial o algo y me chingan, güey. Me terminan chingando, güey. Aquí vamos. Ya está. Tampoco lo he visto comer, güey. Alex, dime por qué. No los puedes quitar. No tengo idea. No tengo idea. Ojalá y sí. Oye, Busser. Maldita sea. Es algo gracioso. Yo recordaba que hace unos veranos, ahora me llevó a Bit Creek. Estábamos recogiendo la banda y me enseñó. What the fuck? Me enseñó a hacer un ungüento para que me dudas. Mira, hoy salí. Solo lo dejaré por aquí. Dame un par de días. Puedes. Iremos hacia el norte como quieres y saldremos de aquí. ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. ¿Qué pasa? Nos atacaron. Y duro. Una docena de muertos. Tal vez más. Sí, Lisa. Aguarda, ¿qué pasó? ¿Dónde está Lisa? Se la llevaron. La atraparon a ella y a otros tres. Alcai lo siguió tanto como pudo. Pero se escondieron en el cráter Belknap. Maldita sea. He visto lo que los hijos de puta les hacen a los rehenes. No esperaré. Pero necesitamos nosotros. Ahorita cálmate tantito. Yo sé que necesitas ir para acá, ¿no? Pero necesitamos nosotros, we. Ver si podemos... Lebelear. Creo que no podemos, we. A ver, a la chingada, we. Dame el trabajo, we. Un campamento de muertos. Sí, we. Dame el pinche trabajo. Si le hago en chinga, we. A lo mejor level 2, ¿verdad? Oye, voy en camino a Separation Meadow. Gove dice que hay un campamento de muertos ahí. Alcai dijo que los muertos nos estaban buscando. De nuestra cabeza tiene presión. No, no. Te preparo un lugar aquí. Junto a ti. ¿Qué? Muertos. No mames, cabrón. No. Estoy bien perdido, we. ¿Solo los tengo que matar? Muerto, hijo de puta. Aquí está tu maldito camino. ¿Eres tú? ¿Me disparó? ¡Cúbreme! ¡No! ¡Apagarás! Vale ver esos pinches armas que vi. ¿Por qué están aquí arriba, eh? ¡Es forzado! ¡Abra fuego! ¡Libre! ¡Se... ¡Ah! Casi deja de molestar. ¡Hoy un cable! ¡Libre! ¡Ya cayó! ¡Oh, mames, cabrón! ¡Tufa, we! ¡No me revienta el ano, we! Escuché. Debería conseguir combustible. ¡Sí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sí! ¡Tú necesitamos! ¡Ay! ¡Ah! ¡Tú puta madre! ¡K-IEF! ¡igeramente ¡ Jr. O sea, siempre Tengo una admiración a Spotify y aparece, güey Tengo mi Mi álbum, por así decir, güey De las rolas que uso Pero, ¿cómo escapó la niña, güey? I like it, I like it Ah, no puedo Oh, ya vieron Tiene efecto retardado Qué chingado está pasando, güey Bueno, pues si queremos hacer las cosas bien Los libres gobiernan al mundo, ¿eh? ¿Dónde estás, Liza? Debe estar por aquí No lo sabe No lo sabe Infiltración Ese es el bueno, güey ¿No? Este lugar es un maldito 50% de la infiltración ha sido exitosa 100% de bajas Veo uno No ir más hostil a la vista Ahí arriba La llevaron ahí arriba Güey, ¿cómo supiste que estaba aquí, güey? ¿Sí? Sniper Lo tengo Es que hay uno Que te sueñen Que te sueñen Liza Ok, Liza Ok, Liza Ok, Liza 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 Oye Cariño No Oye, oye Cállate 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 Liza, soy yo Deacon ¿Recuerdas? Deacon No mames Bien Bien, muy bien Está bien, está bien Vamos ¿Estás bien? Un saludo a todos los que seguimos la transmisión y los que hacemos llegar Ok, ahí es donde está mi boca Necesito que corras lo más rápido que puedas No pares No te deten No te deten Que sin importar nada ¿Estás lista? ¿Eh? Ve Pero hemos mandado estrellas porque es un ahorro para expresarse y decírtelo Que se le antoje a ellos Digo que iba a correr, pero yo lo veo muy tranquila desde aquí ¿Esto no se ve? No sé por qué siento que la van a matar No sé por qué ¿Estás por acá? ¿Para dónde es Liza? ¿Para acá? Liza, quítate a la versia Agáchate Liza ¿Qué pasaría con una sniper? No sé por qué siento que la van a matar Escúchame Al sur de aquí hay un campamento en Lost Lake No es como el de Hot Springs Iron Mike No es como la señora Tucker ¿Entiendes? Odiaba a la señora Tucker Bueno No estará sola ahí Este es un buen campamento Y es un lugar seguro De acuerdo Ok, la vamos a llevar al campamento bueno Tienes a una sobreviviente Y la estás trayendo a Lost Lake Tienes una sobreviviente Y la maté, güey La maté en ese pinche momento Hola, Ricky Hola, Dick ¿Qué sorpresa? ¿Qué? ¿Tucker desistió de la trata de esclavos? Ah, Liza Ella es a Ricky Te va a llevar a un lugar seguro Nada ha cambiado, Dick ¿Podría solo llevártela? ¿Ah? ¿Qué le pasó, Dickon? ¿Qué le ocurre? Ella se encontró con unos muertos Tenía que... Ay, por Dios Hola, Liza Hola, soy Ricky Oye, ¿te gusta ir de pesca? Me encanta pescar Es mi actividad favorita en todo el mundo ¿Quieres pescar conmigo? Vas a ver Cuando vayamos nos la vamos a pasar increíble Abrázame bien fuerte, ¿ok? ¿Lista? Realmente aprecio Le cortaron la cara un chingo, güey Se ve mal pedo esa onda, güey A mí me sacó de onda Más chingo Dick ¿Estás ahí? Fabrique un par de objetos para ti Por si quieres venir Ah, Busser, gracias Sí, iré en cuanto pueda Dickon fuera ¿Te dirigió el loot? ¿Qué? Nunca me había pedido dormir Ahí vienen Ya vienen Van a... Me van a... Ya sé lo que quieren hacer Ay, mierda, Busser, ¿qué es lo que...? ¡No! ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¡Wow, wow, wow, oye! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! Soy Dick No des un paso más ¡Te mataré! ¡No, no lo haces! ¡Bum! Ya está agonizando este güey, eh Ya está agonizando Busser ¡Qué demonios! Yo... Los oí Los oí, oí voces ¡Mierda, mierda! ¡Chingo! Se está convirtiendo No, no escuché nada Busser Con escepticemia No es cierto Sí, es cierto Las venas Las venas Se está convirtiendo No, 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 no No necesito Levantate Diablo No necesito ayuda Pensé Pensé que vi algo Tranquilo Oye, cuidado Por donde pisas Ya, yo puedo Ahora vamos, vamos Sube Hay que irnos ¿Quieres saber Un mic, güey? Sí, sí, ya sé De acuerdo Dick Sí No asesines a nadie En el campamento No asesinaré a nadie Escobete para evitar Que te atrapen ¿Escuchaste la moto Al igual que yo? Tal vez es algún Errano No vale la pena Para traerme aquí Mierda Hay algo aquí Tengo dos 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 Eso bastó Ah, con un demonio Hola Ricky Hola Abby No quiero problemas Así que si se hacen A un lado me largaré No, no ¿Qué diablos Estás haciendo en mi enfermería? Así que ahora me vas a disparar No le disparas a una mujer A menos que sea necesario Pues ahora es necesario Ah, mierda Ok, miren ¿Por qué no me dejan explicarle? Busser Está mal Tienes septicemia No tengo con quien más acudir ¿Septicemia? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no importa? Ve por él Ve a buscarlo No podemos hacer eso Sí, podemos Debemos cuidarnos entre nosotros Bebé Solo eso tenemos Ah, chiquitos Son pareja Café con leche Es un juegazo Y es bastante largo A darle caña Saludos Joe ¿A dónde vamos? ¿Recuerdas que había un pequeño campamiento Cuando fuimos al valle? Sí, lo recuerdo Ya aquí me puedo frenar, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver ¿Recuerdas que había un pequeño campamiento? ¿O qué hubiese un pequeño campamiento? ¡Chiquitos! Yo te amo ¡Chiquitos! Yo te amo